¡Hola! La naturaleza, linda belleza, que Dios nos dejó Para que nosotros la contempláramos con paz y amor La naturaleza, linda belleza, que Dios nos dejó Para que nosotros la contempláramos con paz y amor ¡Claro que sí! Allá en el cielo se contempla las estrellas Acá en la tierra se contempla el mar Y a lo lejos donde vive ella Se divisa ya el volcán Allá en el cielo se contempla las estrellas Acá en la tierra se contempla el mar Y a lo lejos donde vive ella Se divisa ya el volcán Para que yo no La naturaleza, linda belleza, que Dios nos dejó Cuanto vuelva Chiriquí Quiero ya manifestar Cuanto vuelva Chiriquí Quiero ya manifestar El agradecimiento De todo aquel que me fue a felicitar El agradecimiento De todo aquel que me fue a felicitar Chiriquí Chiriquí Eres tú muy lindo Grande En tu belleza Chiriquí Eres tú muy lindo Grande Grande Es tu riqueza Oye, me encanta, Chiriquí Oye, me encanta, Chiriquí ¡Cim japanese! Oye, pero no ¡Gracias!